hola amigos les habla cero de smike venezuela bienvenidos a otro vídeo para el clan el channel del clan cacique gaming en esta oportunidad estoy jugando aquí con el amigo alastor que es chac y con el amigo daniel contreras que es anjur yo soy el obisio y fenrir y bueno este salga de lo mejor acostumbro a hacer eso pero miren hay mucho daño y mucho estuvo entonces voy a colocar a frente una defensa que permite liberarse sólo es el resto normal atacar y y ¡Gracias! 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 ¡Buena, buena! ¡Gracias! 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 Está solo Me supo joder, no sabía que tenía su ulti Torre central está bajo ataque Mamá, déjala ahí Bueno, pero ponle un plato, una tapa, algo Siempre lo mismo No, 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 no. ¡Buenas gracias! La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 ¡Métete en esto! ¡Suscríbete! 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 básico no dale, eso era lo que te estaba diciendo que te quieras básico ataca, ataca 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 Música Ni me fijé que estabas tu solo allá Música Maniado, abogado, casado RAR Música Corre central, ¡estamos aguantando! ¡Suscríbete! ¡En tu espalda! ¡En tu espalda! ¿Lo viste? ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ahí te pongo salvación! ¡Dale! ¡Termínalo! ¡Muy bueno! Y a nosotros también uno en el que tenemos aquí en el camino cuando... blessings Peña Griggery Springs vär Bueno, el de ellos volvió el de nosotros Tremendo Zeus, de verdad, que tenemos en el equipo Somos 4 vs 5, pero somos un buen equipo, un equipo completo ¿Quieren atacar el titán? ¡No, maricota! ¡No, maricota! ¡No, maricota! ¡All right! All right ¡No, maricota! ¡No, maricota! ¡No, maricota! ¡No, maricota! ¡Nunca, maricota! ¡No, maricota! ¡No, maricota! ¡No, maricota! ¡Vamos con el manière de arreglar el culpino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Somos cuatro, somos cuatro. Solamente concentrarnos y se puede. ¡Suscríbete! 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 ¡Uy, chamo! El azufa hacia el suzo. En la espalda marico, por la espalda de nosotros. Eso lo ayuda mucho, no tengo ni vida. Ahí te lo sostengo. Aquí está, aquí está. ¿Dónde estás tú? Yo ni te veía aún. Pero vente, vente para acá. ¿Qué haces siguiendo peleando? Bueno, pero vente. Trata de caminar. Dale, dale. Vete. Yo lo que los quiero es distraer, weón, para que te venga. No te vas para la torre, weón. No es tu resguardo. Por eso, porque ibas a hacer un triple y te ibas a sur. ¡No! hehehe Uff, dio tiempo acá a regresar a nuestro, Jano. Uff, que bien vale. Al Titan, al Titan de lleno. Te salvaste, vente, vente, que tengo salvación. Vente. No llegué a tiempo, no llegué. Vente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!